El presidente yemení, Abed Rabu Hadi, no se conformó con despedir a su primer ministro, Ahmad Ben Dager, sino que también lo remitió para que sea investigado, hecho considerado por los políticos como la expresión de un conflicto oculto entre los dos hombres y las partes que los representan. Hadi atribuyó el motivo de la destitución de Ben Dager al fracaso de su gestión de gobierno en el ámbito económico y el de los servicios y su incapacidad de enfrentar las consecuencias del ciclón que azotó la provincia de Almájara. Pero mantuvo al gabinete ministerial con sus ministros, designando al ministro de Obras Públicas, Moeen Abdelmalik, un joven de limitada experiencia política y sin un claro antecedente político como primer ministro del mismo gabinete, sin encangarle la formación de otro gabinete ministerial. Esta destitución no afectó mucho la situación interna en Yemen, más bien se pretendió con ella volver a barajear las cartas para confundir la escena política y aprovechar lo que le sucede a Arabia Saudita a Mohammed bin Salman a causa del caso Khashoggi. Los observadores señalaron que la destitución en su trasfondo refleja un sometimiento a los dictados emiratíes y fue el precio de una negociación no declarada con la misma con la aprobación en el consentimiento saudí. Y fue el precio de una negociación no declarada con la aprobación y el consentimiento saudí y que se había expresado en la suspensión de parte del Consejo de Transición del Sur de la escalada contra el gobierno, hecho reforzado por este golpe sorpresivo al sacrificar a Bendájer. El intento del presidente fugitivo Hadi para calmar la situación en las provincias del sur tal vez se ha producido en el marco de un acuerdo con el Consejo de Transición para tranquilizar a este Consejo de Transición y a los ciudadanos de que no se producirá un asalto a las instituciones o su confiscación. La remoción de Bendájer de la escena de esta manera dramática después de los repetidos llamados hechos durante los últimos meses por el Consejo de Transición del Sur, respaldado por los emiratos, para remover del cargo al gobierno de la embandad, como se señaló, y después de meses de la caída del rial yemení y de los días del ciclón Lubán que había causado un gran desastre humanitario en Almájara. Acontecimientos que podrían haber sacudido a Hadi y a su gobierno y a las herramientas de la coalición saudí-emiratí.